Hola, buenos días. Muchas gracias por estar aquí, a nuestros amigos de prensa, a nuestros seguidores en redes sociales de Sendera Colima. Queremos presentarles cuál es nuestro programa navideño, Sendera, Navidad Sendera. Tenemos eventos muy especiales este año que queremos compartir con ustedes. Vamos a tener, todos estos eventos son de forma gratuita, así que los invitamos a que nos acompañen. Los días más importantes van a ser del 16 al 19 de diciembre, donde tenemos el Mercadito Sendera, donde tendremos más de 100 expositores, marcas locales, pequeños comerciantes de aquí de Colima, que los invitamos a que vengan a apoyarlos y a consumir local. Y durante estos cuatro días vamos a tener varios eventos. El Mercadito va a estar jueves, viernes, sábado y domingo. Lo que es jueves y viernes es de cuatro a nueve de la noche. Y el sábado y el domingo es desde la mañana, a partir de las once de la mañana, hasta las nueve de la noche. En estos cuatro días, como les decía, vamos a tener varios eventos. El jueves empezamos, el jueves 16 de diciembre empezamos con una Big Band. Este es un grupo de más de 25 músicos que viene de Guadalajara, con música navideña, unos toques de jazz, otros de pop. Va a estar muy padre para que vengan a verlos aquí en el anfiteatro de Sendera. Esto también viene el 17, ya es el viernes. Tenemos, ahora sí que es tarde de niños. Desde los niños cantores de la Universidad de Colima, que se presentan a las cinco y media de la tarde. Y a partir de ahí continuamos con varios grupos. Tenemos a Gym Athletics, Colima, de seis a siete. Valet navideño Pablova, de siete a ocho. Y Villancicos navideños de Anglicus Mundi, que es la escuela de idiomas que tenemos aquí en Plaza Sendera, de ocho a ocho treinta de la noche. Entonces, vamos a estar muy bien acompañados y amenizados con música muy bonita. El sábado dieciocho tenemos, como les decía, el mercadito desde la mañana. Y por la noche tenemos una presentación muy especial que se llama Mente en Blanco. Es un tipo circo moderno. Es muy bonito para chicos y adultos. Los invitamos a que traigan a sus hijos a esta presentación. Va a estar muy padre. Es a las siete de la noche, de siete a ocho. Y después los invitamos a que se queden a tomarse fotos con nuestros personajes. Y por último, el domingo diecinueve, que también tenemos mercadito, de once de la mañana, nueve de la noche. Tenemos los premios Borem, de una revista juvenil de aquí de Colima. Y también tendremos música en vivo. Esto es lo que es el mercadito Sendera, la Navidad Sendera, estos cuatro días. Pero también tenemos al grupo de Showbetún, que están presentando aquí en Sendera, Viaje a Navidad. Viaje a Navidad es un espacio que está abierto desde el tres de diciembre y estará hasta el veintitrés de diciembre. Está en Sendera, está al lado del Fly Trampoli, del otro extremo de Soriana. Y tiene horarios de seis de la tarde a diez de la noche, de lunes a viernes. Y sábados y domingos de cinco de la tarde a diez de la noche. Los lunes seis y trece de diciembre descansan y tienen ahí su taquilla y pueden venir a adquirir sus boletos directamente ahí con ellos. Tiene un costo de ochenta pesos por persona. Esto, como les decía, es del Showbetún. Está aquí en Sendera, pero es organizado por ellos. Entonces, como verán, tenemos una variedad de eventos para todas las edades. Y pues bueno, además de venir aquí a pasear con la familia, pueden venir a hacer sus compras de regalitos navideños. Y además, pues venir a cenar rico en la parte del área gourmet, en la parte de arriba, que tenemos de todo. Pizzas, sushis, mariscos, tortas, donas, crepas. Tenemos de todo. Para todos los gustos, que vengan con toda la familia y así no hay discusión de qué quieren cenar. Entonces, cualquier duda, estamos al pendiente en nuestras redes sociales. Los invitamos a que nos sigan en Sendera Colima. Y, por supuesto, los esperamos aquí en Navidad Sendera. Muchas gracias a todos. Bonito día. Los eventos que comentas, ¿son con algún costo? Todos los eventos son gratuitos. Todos los eventos organizados por Sendera son gratuitos. La Big Band, el Mente en Blanco, que es la función especial del sábado, y todos los eventos infantiles, todos son gratuitos. Nada más el Showbetún ya es organizado por ellos directamente. Ese sí tiene costo y ya ahí ellos en su taquilla tienen el cobro. Todo lo de Sendera es gratuito y los invitamos. ¿Todo hay espacios para recaídos? No, ya tenemos todos los espacios cubiertos. Hay algunos expositores que estarán los cuatro días, otros expositores que estarán jueves, viernes y otros sábado y domingo, pero sí ya tenemos todos los espacios cubiertos. Hemos tenido muy buena reacción por parte de los comerciantes locales y pues los esperamos porque va a haber de todo. ¿Los noticias que se van a presentar son de aquí de Colima o de otro lado? La Big Band y Mente en Blanco son grupos nacionales, son bien de Guadalajara, pero tienen una presencia nacional, son bastante reconocidos. Y pues bueno, tenemos lo que es el viernes, que es el día infantil, lo podemos llamar así, que tenemos los niños cantores de la Universidad de Colima y varios grupos infantiles. Esos sí son de aquí de Colima. En cuestión del mercadito, ¿cuál va a ser la ubicación? ¿Es aquí en la orienta? No, es debajo del área de comida rápida, es también junto al Fly Trampoline, al lado del Sky Tree, del árbol de escalar, es del otro extremo, de Soriana, del otro extremo, es del área de entretenimiento infantil. ¿Y qué cantidad de expositores van a tener? Tenemos más de 100 expositores. ¿Esos expositores se podrán ver en sus redes sociales? Sí, pueden verlos en nuestras redes sociales, estaremos en Facebook y en Instagram haciendo publicaciones de quienes estarán con nosotros y también pues ellos estarán haciendo también difusión del evento. Entonces, ya para recordarle a la gente, ¿es del 17 al 19? Del 16, jueves 16 al domingo 19 de diciembre, tenemos todos estos eventos y Navidad, es viaje a Navidad que ya está abierto desde el 3 de diciembre hasta el 23 de diciembre. ¿Aproximadamente dura 30 minutos, el mini show dura 10 minutos y el recorrido en total dura 30 minutos. Estupendo, pues muchas gracias.